y bueno amigos así amaneció el día de hoy y bueno todos estos días ha estado lloviendo tremendamente y miren mis pobres gallinas hay unas mojadas y como ven el piso es un charquero tremendo 3 2 2 2 2 Ya acabé por aquí con mis cerditos Varios me pidieron que les mostrara Les voy a mostrar rápidamente Los cerditos que tengo Estas de este lado son cerdas de cría Es decir, que son para reproducción Para sacar lechoncitos Y estos dos grupos, el de allá y el de acá Son cerditos de engorde Miren Y por aquí tengo unos lechoncitos Están ya buscando para dormir Seis lechoncitos Tengo ellos Y como ven Esas prácticamente son O sea, es mi tarea diaria Vengo atiendo los cerdos O a veces no vengo yo O viene mi novio O viene el muchacho que trabaja con nosotros En fin Pero esa es la tarea de siempre Venir a alimentarlos Y luego paso con las gallinas Y por aquí ya les eché comida A mis gallinas Pero como ven Está todo un cochinero Miren ese barro por todo lado Hay huevitos Pero los voy a recoger Más tarde Porque si me meto por allá De pronto me resbalo Y no Entonces más tarde Vendré a seguir con las gallinas Vendré a seguir con las gallinas Acabo de ir al gallinero Y recogí los huevitos del día Y se los quiero mostrar Y miren Estos son los huevos del día Están hermosos estos colores Miren acá hay un huevito verde Azul Naranja Así color crema Este tiene un poquito de sangre Seguro de la gallina Alguna gallina se está empezando a poner Aunque no sé cuál Porque en realidad ya todas ponen Y no tengo ninguna pollita Pues O gallina joven Sino ya todas ponen como tal Pero bueno Este también es marrón Azul Miren este es como rosadito Y miren este Que es de una de las gallinas Que yo todavía no sé cuál Miren este huevote Enorme Miren Este normalmente me sale de doble yema A veces sale de una sola yema Pero bien enorme O doble Miren nada Y voy a guardarlos justo ahí Donde tengo los otros huevos Ya todos esos huevos que hay Pronto les daré Les grabaré un video Sobre el quesillo Muchos me estuvieron escribiendo Que les enseñe a hacer el quesillo Así que Esperen muy pronto la receta Por acá tengo Unas puntillitas miniaturas Miren Y unos amarres Porque voy a arreglar Una estructura que hice Hace un tiempo Y la dejé abandonada Para mis gallinas O más específicamente Para mis cri criquis Esta es la estructura Que hice Hace ya un tiempo Hace como un mes La hice Pero la dejé abandonada Por falta de tiempo Pero yo ahorita Que tengo más tiempo Voy a terminarla La idea era hacer Como dos jaulas Pero ahorita La quiero hacer Solo con una tarima No sé Bueno ahí estaré mirando Que saco de aquí Como ven ya me le tienen De todo encima Y me la van a acabar dañando Y si la ven chuecas Porque si la hice yo Ya no sé Y se la han dejé Que te voy a ir Y si la he ganas Mejor Esa , por favor Y si la he ganas Gracias Pues Esa La La Y miren estos señoritos Se me escaparon del corral de allá Y miren donde se la pasan Aquí en este palito Por eso les estoy construyendo La otra jaulita Para tenerlos en la jaula Y prevenir Pues que se mojen con la lluvia Y también que se me salgan Porque miren me da miedo Que caigan los marranos Entonces pues en el siguiente video Les voy a mostrar Como terminé la jaula A ver como la voy a dejar al final Entonces gracias por ver el video Y nos vemos en el siguiente Adiós Gracias por ver el video